Gente, pongan atención a esta entrevista porque estoy con un cantante, escritor, actor, productor, todólogo en esta materia de la onda del medio artístico y es un gusto platicar con Andy Zuno que está trayendo un nuevo sencillo. ¿Cómo estás, Andy? Pues muy contento de saludarte, mucho gusto de conocerte. Como decíamos hace un ratito antes de entrar aquí a la transmisión, aunque sea así, a distancia, pero bueno, esta tecnología nos permite borrar la distancia y sentirnos cerca de alguna manera, ¿no? Exacto, rompe la inmediatez la tecnología. Totalmente. Oye, Andy, yo estoy contento y un poco emocionado o mucho emocionado de escuchar este nuevo sencillo, ya que estrenas este 11 de noviembre a las 11 de la mañana, que debe de tener algo especial para ti por el 11-11. Pero a ver, cuéntame de No Me Extraña Nada, que será tu nuevo sencillo. Yo también estoy muy emocionado porque ya lo escuchen. La verdad es que me muero de ganas y de curiosidad de saber cómo lo va a recibir la gente, cómo va a responder. Es una canción que mucha gente conoce, es una canción emblemática de una época en México y hacer una nueva versión, pues me tiene muy entusiasmado porque no es por nada, pero quedó alucinante. Está padrísima la canción. Quedó completamente renovada, un sonido actual, moderno, un electropop, que creo que está siendo muy poco explorado y explotado en español. Y estamos ahí jugando con un poco de neodisco que grandes intérpretes de pop internacional están jugando con él. Miley Cyrus, Kylie Minogue están regresando también con un sonido por ahí. Acabo de escuchar algo de Benny Spears también, muy tirado hacia los ochentas. Entonces estamos haciendo cosas bien padres. Y este no me extraña nada, a mí es una canción que de toda la vida me ha parecido alucinante y creo que en su momento a nivel sonido también fue bastante innovadora y revolucionaria y marca yo creo que el inicio y el arranque de una carrera de la primer gran solista pop en México. Había solistas, baladistas y esto, pero en el género ese, de género juvenil, pop, tipo lo que estaba pasando con Madonna, con Cyndi Lauper en Estados Unidos, creo que Sasha es la primera que marca tendencia, que marca moda, que marca un género y sin lugar a dudas esta es la canción que da, que abre esa pauta. Y ojalá que esta nueva versión corra con la misma suerte y con el mismo gusto del público. Y estoy prendido, estoy muy emocionado también porque lo conozcan, porque la escuchen y porque son en todas partes. De verdad sí creo que, o sea, yo la escucho y digo, híjole, esto debe de sonar en todos lados. Oye, ya vimos ahí en tus redes sociales un adelantito de lo que va a ser el videoclip, pero háblame de esta parte visual porque es muy importante, creo que es uno de los temas que te has encargado a través de tu música y de tu trabajo en general, de abogar por la inclusión, de alzar la voz, de dar voz a esas voces que, pues, para mucha gente resultan inexistentes cuando son lo más evidente que hay en la sociedad, ¿no? Creo que le das justo en el clavo. Creo que es una cuestión de visibilidad, de reconocimiento, de darle el lugar que merecen. En particular, en No me extraña nada, a la comunidad trans, a la comunidad drag, y aprender un poco de las diferencias que hay entre ellas, porque luego incluso yo me he empapado del tema para saber distinguir entre una cosa y otra. Y de repente que se pregunta a la gente, ¿por qué tantas test? Porque hay diferencias importantes en cada una de ellas. En cada una del significado, sí. Y bueno, esta canción que, como te digo, marca, creo que es clara el mensaje, ¿no? Es una canción fuerte, es una canción de independencia, como de liberación, como de decir, ahora me toca decidir a mí. Y ahora estas protagonistas del video son chicas brillantes y bastante sobresalientes dentro del colectivo, todas con carreras padrísimas. Y yo estoy muy contento de que sean parte y de justamente presumirlas. Y reconocer porque cada vez que lo digo y cada vez que lo reflexiono me sorprende más. Entonces, no nos damos cuenta de lo afortunados que somos todos, de no tener ni siquiera que luchar porque te llamen por tu nombre. Estamos acostumbrados a que, pues a mí me dicen Andrés o me dicen Andy, y no tengo que insistirle a nadie. Oye, no me llamo Juan, me llamo Andrés, ¿no? Mi identidad. Totalmente. No tengo que luchar por mi identidad. Y ellas todos los días se levantan y muchas veces tienen que luchar por su identidad, por ser reconocidas, por quienes son, por quienes no decidieron. No es que hayan... Es una toma de decisión, obviamente, enfrentarlo, pero es una cosa innata. Y yo admiro y respeto la valentía, el coraje, la determinación, el pararse con toda la dignidad y todo el orgullo para ser quienes son. Muy pocas veces tenemos nosotros la osadía. A veces no nos atrevemos ni siquiera a ponernos una playera por el miedo a que nos critiquen. Imagínate salir con todo aquello. Exacto, con todo ese papelote, ¿no? Y defenderlo porque muchas veces ni siquiera es porque quieres, es porque es parte de tu naturaleza. Y es que naciste de un cuerpo que no es el tuyo. Pero bueno, ese es un tema aparte, ¿no? Sí, totalmente. Y hay además una cosa también, hay demasiados estigmas y demasiada desinformación al respecto. Siempre la tendencia es a pensar que el colectivo trans tiene que ver necesariamente con algo sexual o de prostitución o las chicas trans no son más que eso. Chavas que o dan show en un antro o son estilistas o prostitutas. Y no necesariamente. Hay chicas con brillantes. Tengo en el video está a Biescu, que es una chava drag, que es un diseñador alucinante. Michelle Rivera, que es una chava terapeuta holística y angelóloga. Gente de verdad que mis respetos. Y estoy feliz de tener la posibilidad de incluirlas, de que hayan aceptado estar conmigo y de mostrar y de decir, pues si te quieres voltear, si te molesta, pues órale, pásale. Pero ahora, en este momento, pues más bien quien dice que no, somos nosotros. Exacto. Si quieres cerrar los ojos ante una realidad, pues ese es tu problema. No, y además, ¿sabes qué? Marco, este, vivimos en un mundo muy hostil. Estamos viendo una lucha por el feminismo impresionantemente fuerte, porque a nuestras mujeres las están matando allá afuera. Y hay muchas desaparecidas, y hay muchas muertes, y ellas están incluidas. Hay demasiados crímenes de odio, demasiados. Me duele el estómago nada más de pensar, o nada más de saber las cifras que existen. Y que con la pandemia han acrecentado. Total. Y lastimosamente. No hay otra manera de contrarrestar esto, más que justo abriendo brecha, y abriendo la conversación, y poniéndolo ahí enfrente, y diciendo, no le voy a sacar la vuelta. Y no son un colectivo underground, y no están allá abajo, y decir, ay, no, pues es que como a mí no me interesa, pues ni existen. No, no existen, sí existen, y están en todos lados. Y entonces están ahora, bueno, en muchos lugares, pero bueno, yo tomo la decisión de ponerlos en un lugar comercial, absolutamente visible, y está padrísimo. Exacto. Oye, pero justo hablando de esto de la inclusión, me llamaba muchísimo la atención que todo el fenómeno que fue Aristemo, pero tú ya lo habías hecho antes, en una telenovela, ya se había presentado una pareja homosexual, un matrimonio, en la televisión, que nunca se había visto, y que tú tuviste la fortuna de ser el protagonista de esta historia. A nivel personal, ¿qué te dejó esta participación? ¿Era un papá toda madre? Sí, y no se ha vuelto a ver, ojo, porque incluso la historia de Aristemo es una cosa completamente distinta y yo creo que tiene que ver con el asunto generacional. Lo que pasa con Aristemo y por lo que se convierte en una cosa tan fenomenal y viral es justo porque ataca a una generación que está completa y absolutamente conectada a través de las redes sociales, a diferencia del público de Papá Toda Madre y de la generación que nos toca a nosotros y que también por la brecha generacional nuestra generación todavía tiene la tendencia a reaccionar distinto a temas como estos, cuando los chavitos de 16 y 17 tienen una apertura y entonces celebran muchísimo este tipo de inclusiones. Pero sí, efectivamente, la pareja de Rafa y Rodrigo en Papá Toda Madre creo que marcan un antes y después en la televisión mexicana, en los contenidos sobre todo de las telenovelas, por primera vez se presenta a una pareja estelar, protagónica, que muestre este tipo de familias y que las valide como tales. Y a dos seres humanos y dos personas que están unidas por convicción que no tienen ningún tipo de cuestionamiento acerca de su sexualidad, que ni siquiera es el tema central de la trama, al contrario, lo único que es, es su deseo de encontrar la paternidad y su exploración de todos los medios para hacerlo. Y fue verdaderamente gozoso, maravilloso, híjole, emocionante. No te voy a mentir, al principio sí, sí genera un poquito de nervio y supongo que también es por la educación que tenemos y que recibimos la generación, claro, que de repente dices, híjole, pues es que se van a venir en cine, pero al final creo que el resultado fue hermoso, la gente lo recibió muy bien, a pesar de que al principio sí había muchos contraestatarios al respecto y querían censurar la telenovela y sacarla del aire y no sé cuánta cosa. Y finalmente fue un éxito, creo que fue, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, una de las tramas que más éxito tuvo dentro de la historia y que más sorprendió, porque pues verdaderamente estaba ofreciendo al público algo que nunca había visto. Todo lo demás, a pesar de que era una telenovela que mostraba muchas cosas que no normalmente se muestran, porque justo esa era la premisa, que cada familia era una familia no convencional, pero ya habíamos visto, ya habíamos visto a una chavita con un señor más grande, ya habíamos visto un papá soltero, ya habíamos visto ciertas cosas, pero nunca habíamos visto un matrimonio homosexual justo, con toda la validación de la ley y la sociedad y con este ímpetu maravilloso de quererse convertir en papás, fue bonito. Yo la verdad creo que sí tuvo que ver, sobre todo de manera interna, dentro de la empresa, obviamente, que diera pie a las cosas que han sucedido después de eso, ¿no? Exacto. Andy, en este tipo de situaciones, de pronto uno defiende causas que le pueden ser muy cercanas o que puedes encontrar afinidad en ellas. ¿En algún momento te has sentido rezagado, un poco intimidado por las cuestiones sociales, por lo que se espera de ti, por lo que tu familia pueda decir o que quiso haber visto de ti en un inicio? Definitivamente, definitivamente, dedicándome a lo que me dedico, creo que desde un principio existe el temor, obviamente, a ser rechazado o a no tener la aprobación y validación, sobre todo empezando por tu familia, ¿no? Al decir voy a tomar una decisión tan radical como dedicarme a algo que te ofrece tan pocas certezas. Afortunadamente, siempre conté con el apoyo de mi familia, también con el escepticismo y con el temor, ¿no? De, pues, híjole, ¿pero cómo le vas a hacer? Es que no es un medio fácil, es que te tienes que ir, ¿no? Yo no nací en la Ciudad de México, me fui a vivir a México muy chavo para buscar esto y sin ninguna idea de cómo lo iba a hacer, ni de por dónde iba a empezar, ni quién me iba a echar la mano, ni nada. Y, obviamente, yo me pongo ahorita en los zapatos de mis papás, de mi familia y digo, híjole, yo si tuviera un hijo ahorita a los 17 años y me dice, ya me voy con una maleta a una ciudad como la Ciudad de México a perseguir un sueño y creo que me, o sea, no. ¿Y te aferros a él? Sí, le digo, no, espérate, ¿qué quieres? Pero, bueno, los sueños fueron mucho más poderosos y fueron el motor justo que me impulsaron a perder el miedo, ¿no? A decir, pues, de esto va y si no hago esto, pues, prácticamente no tengo vida, ¿no? Estoy muerto y sí, sí existe, obviamente, pues, el temor, volviendo al punto de decir, pues, pues, esta carrera es muy exigente en ese sentido. Todo el tiempo estamos siendo calificados, juzgados, criticados, puestos en comparación con cualquier cantidad de gente y a veces uno se la cree y a veces uno se la toma demasiado en serio y a veces te puede, pues, provocar, este, pues, sí, este, chispe en la cabeza. Sí, pues, sí, que digas, híjole, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente alto, ni lo suficientemente guapo, o me paso de esto, o me falta el otro. Híjole, este es duro. Creo que sí hay que tener muy bien plantados los pies en el suelo, saber lo que uno es, lo que uno tiene, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y, pues, eso, defender, defender a capa y espada, ¿no? Exacto, y eso nos ha quedado claro después, bueno, los que hemos tenido la posibilidad de ver, los hijos también lloran, que tiene mucha referencia de tu infancia, obviamente, ¿no? Que es un libro, además, que fue el libro primero, antes que obra, pues, que tiene mucha conexión contigo, pero eso nos deja claro que siempre fuiste muy determinante en lo que querías y que quisiste dejar Guadalajara, venir a luchar por tu sueño, después de estar aquí en México, no, pues, me voy a Estados Unidos y entonces hago también cosas allá y regreso y no soy de los que se da por vencido, me imagino que eso ha pasado por tu mente, ¿no? ¿Cómo evalúas todos estos altibajos o todos estos cambios que has tenido en tu vida hasta ahora? Pues, que eres una de las personas, pues, más reconocidas en el teatro de nuestro país, que estás tomándote la música muy en serio, que los personajes también los llevas de una manera distinta. Sí, como te digo, creo que siempre fue mi vocación, siempre fue y ha sido una gran aliada en llevarme de la mano. Creo que ese universo que se construyó desde antes, que tuviera uso de razón, porque yo siempre digo que esta carrera me escogió y no al revés, que siempre jugué a hacer lo que quería hacer, siempre jugué a que estaba arriba de un escenario, que tenía un micrófono en la mano, que salía en la televisión, insistía desde muy chico que iba a estar en la televisión. Esos sueños me ayudaron a abrirme camino y a no pensar en las dificultades o en las imposibilidades de esto, porque, pues, era muy improbable que yo estuviera donde estoy. Si hubiera seguido el camino tradicional, que de alguna manera estaba trazado para mí, por donde vengo, de la familia, de las posibilidades, de las cosas que me ofrecían, pues, era muy improbable, la verdad, que estuviera donde estoy. Y creo que ha habido mucha inocencia en el sentido que, pues, nunca, te digo, nunca vislumbré que fuera tan difícil. O sea, tampoco es como que yo te digo, si ahorita me preguntas, oye, ¿cómo ha sido? Híjole, es que no, qué difícil. Y me fui. A lo mejor si te lo platico, tú me dices, oye, que está medio duro. Y yo te digo, sí, pero, pues, no sé, te digo, creo que ha habido una fuerza interna, una llama ahí que me ha catalizado todo lo que he hecho y lo que sigo haciendo. El camino no se simplifica con el tiempo ni con los logros, al contrario, creo que se va poniendo más retador, ¿no?, conforme va pasando el tiempo. Entonces, pues, lidiar con esos altibajos, con esos momentos de desesperación, se compensan mucho. Siempre digo yo que los momentos difíciles llegan a un momento en el que al hacer por lo que tanto luchaste, te detienes y dices, ha valido la pena, ¿no?, ha valido la pena el esfuerzo, los probables sacrificios que tienes que hacer, porque, pues, sí, sí es, sí es, sí tiene su parte, ¿no?, de duro, duro el tener que separar de tu familia, el tener que, de repente, yo el otro día le decía, pues, yo, ¿sabes?, la cantidad de eventos y de cosas que me he perdido por estar donde estoy. Gracias, mira qué hermoso que me digas que soy uno de los actores más reconocidos en el teatro, porque, pues, gracias a eso, o sea, eso contrarresta el que no he ido a ninguna boda de ninguno de mis parientes o amigos, porque siempre he estado en temporada hace fines de semana. Entonces, bueno, pues, eso, ¿no?, ahí se va a compensar. Ahí se compensa unas con otras. Con la otra, exacto, así es. Oye, Andy, ahorita que decías que soñabas con estar sobre un escenario y demás, Tim Biriche fue parte importante de tu vida. ¿Qué Tim Biriche soñabas ser o te reflejabas cuando veías a ellos en el escenario? Pues, Benny, definitivamente, este, pues, fíjate que es que en realidad no, te voy a, me voy a corregir, porque es como una tendencia. O sea, en realidad, nunca es que haya querido ser uno de esos Tim Biriches, más bien yo quería ser un Tim Biriche. O sea, yo quería ser el integrante número ocho, ya después de que entró Eric, pero si no, hubiera querido ser el siete. O sea, yo quería que, yo quería cantar, me llamo Andy y me gusta sonreír. O sea, no que hubiera querido ser Benny o Diego. O sea, en este caso, este, que realmente quería yo ser un Tim Biriche. Yo quería ser, este, yo, o sea, yo quería estar ahí o quería estar en que podamos a cantar. Yo mandaba mis cassettes con, con, salió por ahí un disco en los ochentas que se llamaba Canta Tú, los éxitos de Tim Biriche. Y eran pistas de las canciones de Tim Biriche. Y entonces yo grababa en cassettes estas pistas y las mandaba. Jugamos a cantar, no me tocó, no soy tan mayor todavía. Se llamaba Fantasía Musical. Fue otra versión de estos programas, de estos concursos de canto para niños, que obviamente estaba patrocinada por el Refresco Fanta. Y entonces yo mandaba, bueno, no mandaba personalmente porque estaba muy chavito, pero pues le daba a mi mamá el cassette grabado, que además se grababa. O sea, ponía el disco y la grabadora y entonces primero la aguja y luego play y rec a la grabadora. Estaba Amor primero, que también además está incluida en el soundtrack de los hijos. También lloran y les decía a mi mamá que lo mandara porque pues quería yo con la asistencia. Definitivamente pues Tim Biriche era un referente importantísimo, ¿no? Quería, quería estar, quería ser, quería ser lo que hacían ellos. Quería, obviamente no tenía, ahora los chavitos tienen completa conciencia de lo que es la fama, la popularidad, este, y lo que implica ser una estrella. Un personaje público. Yo en aquellos entonces, pues no, yo lo que quería era, pues sí, salí en la tele, que era lo único que decía yo, oye, pues yo puedo cantar, yo puedo bailar, pero pues lo que quiero es salir en la tele, que me da todo el mundo. Pero no tenía idea como de por qué quiero ser famoso, por qué quiero que se tome fotos conmigo, por qué quiero que se tome. No, era completamente distinto. Había mucha inocencia en aquellos años. ¿Era más gozo personal? Sí, era, pues sí, como que a mí se me hacía muy normal y muy natural, o sea, como pues el que decía que quería ser bombero o, o este, o yo quería ser cantante. Yo no decía cantante, yo quería ser artista. Y yo quería ser artista, yo voy a ser artista. Ni siquiera era yo quiero, es yo voy a ser artista, yo voy a ser artista, yo voy a ser artista, yo voy a ser artista. No entendía por qué en Guadalajara no había teatro, por ejemplo, y por qué en la Ciudad de México pasaba todo. Y entonces yo veía en la televisión que anunciaban las obras de teatro, y entonces yo le decía a mi mamá, es que quiero ir al teatro. Y me dice, no, es que no son aquí, son en México. Y entonces yo le decía, pues llévame a México. Y este, hace poco tuve una charla con mi mamá, pues muy entrañable a propósito justo de los hijos también lloran, y le preguntaba qué hubiera hecho diferente si tuviéramos chance como de regresar el reloj. Y me dice, te hubiera llevado a México antes de lo que te fuiste. Mira, qué padre que te lo diga, porque eso quiere decir que está muy orgullosa de lo que hace. Sí, sí. Porque además tu conexión con tu mamá es increíble. Sí. Creo que es la mujer más importante de tu vida. Totalmente. Y eso, bueno, obviamente también la gente se va a dar cuenta el día de la transmisión y del streaming, si no han visto los hijos también lloran, porque además es como un drama, es como una telenovela, pero también como una obra de teatro, es como una cosa que te pasas... Es todo, es todo. Es un 360. Es un 360. Yo digo que es un dispositivo escénico difícil de describir o difícil de encasillar, o de contener en un solo género. Es una obra de teatro, es un documental, es una telenovela, es un programa de variedades, es un monólogo, es una película. Todo eso es Los Hijos También Lloran. Es de verdad una cosa única en su especie, un espectáculo único en su especie, contado de una manera muy particular y muy peculiar. Y afortunadamente sucede en este sentido, y perdón que lo diga, sucede esta pandemia y todo lo que ello ha traído, y se sucede que este formato cobra fuerza y nosotros podemos llegar a través del streaming con este espectáculo que le viene como anillo al dedo está este formato, porque tenemos justo la posibilidad de lograr a nivel visual y muy evidente y muy claro estos rompimientos que tiene la obra. Y entonces esas transiciones del teatro a la televisión, a la telenovela y de regreso, ahora gracias a este formato vamos a poder ir y identificar perfectamente bien dónde se transforma esta obra en telenovela y cómo regresa y cómo se va a hacer un programa y cómo todo este rollo. De verdad estoy fascinado con el resultado, con lo que estamos haciendo a nivel de postproducción. Y es una obra, pues sí, es una obra autobiográfica, pero al ser autobiográfica se convierte en la autobiográfica de todos. Mi propósito al pararme en un escenario a contar una historia personal es contar la historia de los demás. Los personajes en este montaje no tienen nombre ninguno, son arquetipos, es la mamá, el papá, el hijo, el abuelo, el abuelo, porque habla de tu mamá y de mi mamá y de tu abuela y de los moldes bajo los que fuimos educados y un poco los parámetros bajo los que se vivía en aquellos años. Y que aún, yo sigo escuchando de repente a mis amigas y eso en educar a sus hijos y digo, ay, Dios mío, pero ¿por qué tanto que estoy oyendo a mi mamá? Entonces, es una obra entrañable, es una obra muy divertida, además, a pesar de que tiene una profundidad emotiva importante, es divertida, es una trágica comedia, melodramática, lo que sea que eso signifique. Vas a reír, a llorar, a bailar, a cantar. Sí te jala, sí te lleva, sí te jala, sí te de repente te estás riendo de algo y de repente creo que reflexionas y dices, ay, güey, me estoy riendo de algo que no sé por qué me estoy riendo. Sí. Y eso es emocionante, me encanta que esta puesta en escena regrese, que la gente que la vio la pueda volver a ver porque verdaderamente es una nueva versión, ahora sí que remasterizada y nunca pensé que me refiriera a una obra de teatro remasterizada. Exacto. Esta literal está siendo remasterizada en todos los sentidos y la gente que no la ha visto pues que la disfrute, que la vea, que se contagie de este montaje, de esta aventura y que se atreva también a abrir el baúl de sus recuerdos, que se atreva a hurgar por ahí en el álbum de fotos de su memoria y seguramente descubrirá cosas interesantes o a lo mejor no tantos, pero no tantos. pero pues exacto, es un viaje de reconciliación, Marco, es un viaje de reconciliación con nosotros mismos, con el pasado, con nuestros padres. Cuando uno es un niño es muy sencillo y nos resulta fácil juzgar y criticar mucho lo que hacen nuestros papás. Entonces decir, este, tú me dijiste y me regallaste y fuiste y entonces no me dejaste y entonces somos muy severos y cuando nos convertimos en adultos y nos enfrentamos a la vida como es, creo que a muchos nos cae el 20 y decimos, ay caray, creo que este, había razón de por qué son. había muchísima razón o hasta fueron demasiado buena onda porque también uno como niño se encuentra sus mañas. Exacto, sí, resulta uno bien chantajista y tienes tus truquitos. Oye, pero la gente lo va a poder, dime, dime antes de que te digas. No, digo, no es fácil, no es fácil porque pues al final del día los niños también somos individuos con nuestra propia personalidad y nuestra propia onda y pues también para los papás relacionarse con este ser humano que también en su idea loca creen que es un pedazo de ellos, pero no, o sea, sí, tenemos mucho de ellos pero también somos seres independientes, seres que traemos nuestro propio chip, ¿no? Hablando de lo que te decía ahorita, pues mi papá hubiera querido que yo fuera futbolista o charro o una cosa completamente alejada a que fuera yo actor o músico y seguramente, claro que hay una una lucha interna por decir pero es que él tiene que ser como yo, ¿no? Entonces, pues un poquito de eso también va a los hijos también lloran, ¿no? Como esos jalones que hay entre los padres e hijos porque ellos a fuerza de repente quieren moldear y proyectarse y bueno, pues que la gente descubra por qué me apasiona tanto hablar de esta obra. No hay que se lean el libro además, pero la gente lo va a poder ver en streaming 15, 22 y 29 me parece, no, 15, 21 y 27. Ah, 15, 21 y 27, ok. Entonces lo van a poder ver en streaming esos días y cómo se pueden comprar los boletos. Es a través de la plataforma eTicket, ya están a la venta, ahorita creo que estamos en preventa y además es una iniciativa, esta iniciativa es a partir de los premios metropolitanos del teatro, del Teatro Milán y de Mastercard y Mastercard tiene una especie de beneficio a sus tarjetavientes y podrán algo, no sé cómo es la mecánica, no te voy a mentir, pero todos los días después de cada función habrá un encuentro virtual con el elenco, tendremos un meet and greet con el público para que nos cuenten de su experiencia y compartir y además se transmitirá un documental que se está produciendo con material inédito de lo que sucedió tras Bambalinas durante la temporada en el Milán y la gira que tuvimos en el país, así que ahora sí que por todos lados está increíble aventarse esta aventura de los hijos también. Exacto, pues entonces estos meses, bueno, noviembre va a ser un mes muy productivo para ti porque bueno, obviamente no me extraña nada, viene, pero es uno de los tantos sencillos que has estado lanzando este 2020 y que van a formar parte de ese nuevo álbum, lo que tengo entendido. Lo vamos a completar eventualmente el año que entra seguramente, pero he querido seguir esta dinámica de ir lanzando un sencillo cada dos meses según la vida de cada sencillo y bueno, finalmente será un disco que espero que rompa. Oye, si fuiste a ver a Lucero en tu primera visita al Auditorio Nacional, ¿cuándo va a ver un cover de Lucero? ¿Cómo sabes? Fue el primer Auditorio Nacional, fíjate, la primera vez que fui al Auditorio Nacional fui a ver a Lucero por allá de 1992 1995, yo creo, ¿no? Cuando, en la Sos de Amor. ¿Cuándo voy a hacer un cover de Lucero? Bueno, tengo por ahí en un medley tengo corazón a la deriva y generalmente en mis shows también incluyo Millones Mejor Que Tú. Entonces, por ahí siempre, siempre está presente los temas que a mí me vuelan a la tapa de los esos, me estoy emocionando mucho, pero hace falta, falta, falta uno así. Porque yo dije, bueno, si era fan, ¿no? Y si sigue admirándola, pues hace falta porque vienes también de la intimidad, que es uno de los mejores temas que tiene Thalía y que en tu versión le gustó mucho a todos los fans de Thalía y después vienes ya después de A veces, ¿no? que fue un tema que fue un tema que más inédito, pero que también es del autor de No Me Extraña Nada que da más y de La Intimidad. Y de La Intimidad. en La Intimidad y la producción corre a cargo de su hija, de Fernanda Elío, con quien hice Ya Estaba Escrito, que también es un cover del cover porque es una canción que grabó Tim Biriche en el 87, pero es un cover de una canción estadounidense, entonces esta versión de Ya Estaba Escrito producida por Fer Elío y ella ha estado conmigo colaborando en los tres últimos sencillos que es En La Intimidad a veces, No Me Extraña Nada y sí, yo pensé que los, yo dije los talifans o Me Avientan Me Jito Tomates o bueno y no, afortunadamente les gustó mucho, a mí es una canción que me encanta, es una de mis canciones favoritas de esta Thalía y bueno, la versión también creo que le hace justicia al tema original, o sea, que conserva su esencia pero que suena completamente nueva y eso es lo que va a suceder con No Me Extraña Nada, estoy seguro. Exacto, la verdad que ha sido un gusto platicar contigo este rato Andy, gracias por el chance de poder platicar, de conocer un poco más de ti, más de tu, esta lucha que tienes por seguir trabajando y dejar un legado importante para ti, más que allá de la fama, de la popularidad, sino para ti y de esta forma que no te has dado por vencido en lograr tus sueños. Muchísimas gracias Andy. Marco, un gustazo conocerte, qué rica plática, te agradezco muchísimo el espacio y la difusión, es indispensable, imprescindible que gente como tú nos ayude justamente a llegar a donde quizá no hemos llegado, así que te agradezco mucho, gracias por, pues por también se agradece mucho cuando te topas con alguien que te hace una entrevista o tienes una charla y sabe con quién está hablando y te dice cosas, es verdaderamente digno de reconocerse, así que mil gracias, seguramente estaremos platicando pronto y espero que te guste mucho, no me extraña nada y no te pierdas, los hijos también lloran y ahí estamos. Finalmente Andy, tus redes sociales porque eres una locura, postres una foto y todo el mundo te empieza a comentar ahí ya de que quieren verte más sexy porque te aprechas a su actitud como lo vamos a ver en el video con todo el ambiente, así es que redes sociales para todos tus fans. Instagram y Twitter arroba Andy1, Facebook oficial hay Andy1, Andrés1 oficial, me hackearon el Facebook así que es una nueva, si ven está ahí medio enclenque porque apenas acaba de arrancar, pero en Instagram y Twitter ahí estoy generalmente siempre conectado y también tratando de que la gente sepa que leo sus mensajes, que comento, que siempre estoy ahí. Pues muchísimas gracias y nos vemos pronto para platicar más. Así es, nos vemos pronto Marco. Listo, pues esta fue la entrevista con Andy1 a ustedes pendientes ese 11 de noviembre no me extraña nada y también de la transmisión streaming obviamente de los hijos también. Yo soy Marco Rivero y nos vemos en el siguiente video.